La senadora de la República, Luisa María Calderón Hinojosa, dijo se debe respetar el tiempo para presentar a candidatos y precandidatos a la gubernatura del Estado, y no, como lo realizó Andrés Manuel López Obrador. Híjole, pues es que yo les he dicho que esperemos un poquito que tomemos un poco de estabilidad en el Estado, todos los días tenemos novedades, por más que queremos salir del tema, volvemos al tema de la inseguridad. Respecto a la culpabilidad que lanzó AMLO contra la estrategia realizada por el expresidente Calderón, la panista mencionó. Ojalá que Andrés Manuel viniera a Michoacán, fuera a los municipios, conociera lo que está pasando para que pudiera opinar con mucha certeza. Usted reitera que alguien tiene que tener la culpa. Sin embargo, Cocoa Calderón aceptó algunos vacíos que aprovechó la delincuencia organizada para apoderarse de Michoacán. Yo creo que hubo vacíos, hubo vacíos y la delincuencia organizada saltó a las calles a apoderarse de todo y hoy está siendo más difícil contener y regresar al orden. A diferencia de lo señalado por AMLO sobre Fausto Vallejo, a quien calificó de florero, Luisa María dijo, la condición del gobernador Prista fue difícil, pues llegó al cargo con su capacidad de movilidad disminuida. Es un gobernador que se ausentó tres veces, que llegó con disminuida su capacidad de movilidad y hoy el gobierno federal ha puesto un comisionado que es el que toma las decisiones. La senadora concluyó, no ha sido solicitada por ningún juzgado del país tras la supuesta denuncia que presentaría el Ejecutivo Estatal por afectar la integridad de sus hijos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.